Bien, Leandro Ramela, bueno, volviendo a los entrenamientos, después de la gira por Salta y Tucumán, bueno, ¿cómo está el equipo en esta vuelta a los trabajos? El equipo está bien, tratamos de seguir creciendo y seguir mejorando cosas que van pasando en los partidos. Hay que ponerle el foco en esas dos cosas, en seguir creciendo como equipo y en mejorar los errores que tuvimos. ¿Qué balanza hacés de dos juegos por allí diferentes? Una buena victoria en Salta, una derrota en Tucumán. Sí, el equipo no tiene regularidad y la estabilidad que uno quiere, pero es normal en este arranque del torneo. Tal vez no hicimos un buen partido en Salta en lo que es en juego, tuvimos momentos muy buenos y eso nos sirvió para sacar una diferencia y cerrar bien el partido. Y en Tucumán tampoco fue tan malo como el resultado lo muestra, pero sí tuvimos muy malos porcentajes de cancha y eso abultó mucho más el resultado final. Leandro, los dos equipos tuvieron, tienen dos extranjeros, ¿influye eso a la hora de enfrentar, más allá que uno fue victoria y a la otra derrota? Está claro que contra Tucumán los extranjeros fueron determinantes y en contra Salta solo uno de ellos dos. Acá en el TN, si te agarran dos extranjeros, que los dos tienen mucha capacidad de anotar y son determinantes, pueden hacer diferencia los equipos. Se pueden poner competitivos sin tener buenos planteles de nacionales. En el caso de Tucumán me parece que los nacionales que tiene son buenos y los extranjeros tuvieron un muy buen partido los dos y hicieron la diferencia. Leandro, ¿cómo se juega este tipo de partidos? Vemos en el entrenamiento haciendo mucho y también la defensa. ¿Todos los partidos te hicieron muchos goles? Sí. Nosotros nos está costando ser intensos defensivamente y mantener esa intensidad. Así que tratamos de trabajar sobre eso y también de trabajar sobre la continuidad del juego cuando no tenemos tanta efectividad desde el perímetro. Ya se viene el partido el miércoles ante OTC. ¿Qué viste del equipo de emisiones? ¿Cómo se prepara el juego? Me parece que, como todo lo que está pasando en el TNA, hoy el que juega mal pierde. No hay diferencia entre los equipos. Ya lo dije esto, uno no se puede dar el lujo de jugar mal y ganar como por ahí pasaba en otros años. Acá está muy parejo el torneo, así que tenemos que hacer las cosas bastante bien. Yo creo que ellos tienen un plantel de nacionales muy buenos. Y su extranjero en el último partido anotó bastante, así que me parece que es un equipo que juega ordenado y que puede hacer las cosas bien y ser competitivo igual que los demás. Como dije anteriormente, en este momento del torneo hay que pensar mucho más en nosotros que en el rival y tratar de seguir creciendo. ¿Invitar a la gente? Sí, la verdad que el primer partido hubo una convocatoria muy linda de gente. Creo que el partido también fue muy lindo y la categoría y el torneo está muy lindo. Me parece que la gente es un buen momento para venir a ver básquet.